Tiene la palabra la diputada Mónica Macha. Gracias señora Presidenta. Bueno, en principio me parece que estamos a punto de votar, de lograr la media sanción de una ley muy necesaria, una ley que implica la capacitación, esa formación continua en todos los espacios del Estado, como una instancia transformadora, como una instancia que nos permite pensar en que podamos transformar las instituciones en sus prácticas. A veces acá votamos leyes y después vemos que claramente con eso no alcanza, porque lo que necesitamos transformar son las prácticas. Bueno, esta ley yo creo que si bien, como se dijo en algún momento, es una ley concreta, sencilla, es una ley que si se implementa, puede realmente lograr las transformaciones en las instituciones, en las prácticas de las personas que llevan adelante las acciones cotidianas en las políticas públicas. Es una gran contradicción en este contexto también, porque justo en el momento, en esta etapa política, donde el Estado se va retirando por decisiones políticas del Ejecutivo, se va retirando de la garantía de derechos, es difícil pensar que a partir de... Entonces se pueda llevarse adelante esa capacitación, cuando todos los derechos se van recortando y se van cercenando, y entonces en ese contexto es más complejo. Pienso en Joana Ramallo, por ejemplo, una piba de La Plata, que hace más de un año está desaparecida y que todo indica que fue secuestrada por una red de tratas, y que en definitiva lo que vuelve a llevar a Joana a una situación de prostitución y que después termina en esta red de tratas, es justamente la caída del programa Ellas Hacen. Mientras estaba el Ellas Hacen, Joana estaba trabajando y estaba llevando adelante un proyecto de vida diferente. Entonces, digo, la traigo como un ejemplo porque en definitiva creo que grafica una situación social que puede ser pensado para muchas otras mujeres de nuestro país, y en este punto veo esta contradicción, pero digo, no obstante, necesario poder avanzar con esta ley para exigir luego entonces las condiciones que necesitamos para que las mujeres lesbianas, travestis y trans puedan tener otros proyectos de vida, puedan tener un horizonte a la hora de pensar sus vidas y el tránsito y el trayecto de esas distintas vidas. Hay un punto fundamental también que tiene que ver con las organizaciones. Las organizaciones en estos tiempos y las organizaciones feministas vienen dando pasos increíbles de articulación, de fortalecimiento, de poder plantear una agenda, una agenda feminista, una agenda que tiene que ver con derechos que han sido vulnerados históricamente, y esto tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con una concepción del poder, del ejercicio del poder, con una idea de dominación sobre nuestros cuerpos, podemos pensarlo también en términos de cosificación, donde el femicidio es la instancia irreparable y la más brutal. Pero hay un montón de otras instancias que tienen que ver con esta cosificación sobre el cuerpo de las mujeres, los abusos, las violaciones, son parte de ese intento de dominio del cuerpo de las mujeres, y donde esos varones son los hijos sanos del patriarcado, son los sanos y los hijos más obedientes del patriarcado. Por eso creo que esta posibilidad de las organizaciones de llevar adelante distintas transformaciones, tiene también una pregunta y un intento de transformar a esos varones que fueron criados en determinada cultura patriarcal, no eso no los exime de las responsabilidades singulares, porque en definitiva, si no estaríamos hablando de evidencia de vida, y no ese es el punto, en definitiva somos parte y vivimos en un contexto cultural, social, político, que tiene la articulación del patriarcado, del neoliberalismo y del neocolonialismo, como nos tiene acostumbrados este gobierno de Macri, pero también ahí se dan las situaciones singulares y las responsabilidades singulares de lo que cada uno y cada una define llevar adelante en su vida. Entonces, me preocupa que en este contexto, donde el Estado se corre, donde el gobierno va corriendo la garantía de esas distintas políticas públicas que generan protección, prevención y posibilidades para las mujeres, las organizaciones se fortalecen, pero quedan las organizaciones muy solas. Entonces, nosotros sabemos que cuando trabajamos los temas vinculados a la violencia de género, no alcanza solamente con el Estado, el Estado necesitamos que esté presente, pero también necesitamos las organizaciones. Ahora, cuando el Estado no está y solamente está en las organizaciones, y cuesta tanto, porque digo, como decían las compañeras, esta ley se está tratando a partir de un contexto social, de una demanda social, que logra salvar este proyecto de ley y que no pierde el Estado parlamentario. Ahora, si esa manifestación, si esa situación social nos hubiese generado, no estaríamos discutiendo este proyecto de ley. Y entonces, en este punto digo, cuántas instancias van desprotegiendo aún más a las mujeres. Hoy tenemos muchas compañeras y compañeres que van haciendo denuncias, que van planteando situaciones que les suceden en la vida cotidiana y a veces me parece que están muy solas. Que están muy solas porque esa no garantía por parte del Estado las está poniendo en una situación de riesgo también. Y me parece que esto es un punto que tenemos que poder ubicar, que poder situar, porque realmente tiene una gravedad. O sea, ¿dónde van estas mujeres a plantear las distintas instancias, los distintos reclamos? ¿Dónde van a encontrar un espacio sanitario, un espacio educativo, un espacio judicial que las aloje? Si lo que vemos todo el tiempo es expulsión tras expulsión. Tal vez el poder judicial en ese punto es de los más característicos, porque es tan patriarcal, tan conservador, tan elitista, y lo vemos en sus fallos, vemos los efectos de un poder judicial patriarcal constantemente que nos lleva a ver cuán injusto es. Lejos de producir justicia, lo que produce permanentemente es injusticia. Y ese es como un ejemplo, como un ejemplo tal vez el más claro y el más potente, pero que lo podemos ubicar en las distintas organizaciones del Estado. Por eso creo que en definitiva lo que tenemos por delante no es poco, es realmente muy complejo, es esta transformación que necesitamos, que en ese intento de transformación también tenemos que permitirnos transformarnos nosotras, nosotras y nosotres, porque es parte de esa necesidad y esta instancia social que estamos viviendo en estos momentos. Y otra cuestión que me parece importante también destacar es que este proyecto de ley se articula perfectamente con la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que no estamos tratando en el recinto cuando ya tiene dictamen del plenario de comisiones y es tan importante porque en definitiva lo que nosotros estamos buscando con esta ley es la formación y la capacitación continua de quienes trabajan en cualquiera de los poderes del Estado. Y con la Ley de Educación Sexual Integral estamos aportando y apostando a que las nuevas generaciones desde su inicio en la educación estatal y privada, o sea, su inicio en la educación puedan contar con esta formación que en definitiva apunta a construir mejores sujetos para este país, para esta región, que implica poder dar cuenta de los cuidados del propio cuerpo, poder saber cuándo se está frente a un abuso, que implica también ser respetuoso y poder comprender las distintas identidades de género. En definitiva, estamos tratando con todo este paquete de leyes, aún con las dificultades que tenemos para llegar al recinto, estamos tratando de generar esa otra sociedad que pueda basarse más en el amparo y en la inclusión y cada vez menos en la exclusión y en la discriminación. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias señora diputada.